Bien, pues estamos en una exposición de grabados del compañero Carlos Barberena, nicaragüense, establecido ya aquí en Chicago, y estamos viendo los grabados de gran formato. Bueno, pues la pregunta sería, yo creo, con estos temas que vemos que tienen ese contenido social, ¿qué buscas? Bueno, lo que busco es más como llevar al público a una reflexión sobre las temáticas que, o sea, sobre lo que vivimos a diario en el mundo, o sea, todo ese montón de injusticias que vivimos y que muchas veces pasamos por alto porque están tan ahí enfrente de nosotros que no las vemos, y entonces muchas veces creemos que todo este tipo de beneficios, entre comillas, que no van a afectar al mundo, pero realmente lo están haciendo. ¿Desde cuándo estás aquí, Carlos, en Chicago? Ya, desde el 2008, estoy por acá. Sí, muy bien. Sí, ya llevamos ahí un par de años y empezamos acá a trabajar más grabados. Eso es. Se me hizo muy interesante el proyecto de la Calaca Press, el intercambio de temas sobre vida de muertos y que rebasó las expectativas, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, no esperábamos esa respuesta de tantos artistas, entonces tuvimos 150 artistas. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue la chispita que se dio todo? Bueno, quería hacer algo sobre Día de Muertos porque en mi país, Nicaragua, ya se ha perdido la tradición. O sea, generalmente como todo el mundo conoce más como la tradición de México, pero no conoce como la celebración de los diferentes países latinoamericanos y en el mundo celebran los muertos. Entonces, se me vino la idea de hacer una especie de intercambio con artistas, entonces comencé la Calaca Press, que la idea con la Calaca Press es promocionar, incentivar el grabado, la obra gráfica en los diferentes países y también más que todo en Nicaragua, como promocionar un poco más. Entonces, lancé la idea por Facebook. Entonces, empezamos a comunicarnos con varios grabadores, invité varios grabadores también a participar y ellos también ayudaron a compartir como esta idea con otros compañeros grabadores. Entonces, ahí se corrió toda la voz por Facebook y entonces empezamos a recibir toda esa cantidad de trabajos. Y lo más interesante es que cada quien como interpretó también como la muerte, ¿verdad? Entonces, sí, fue bastante interesante y tuvimos bastante respuesta y ya se ha expuesto en Texas, en el Art House Studios en McAllen, también en Expression Graphics en Oak Park y en la Casa de los Tres Mundos en Granada y en Nicaragua.